Una semana en la que la aplanadora petrista funcionó y termina por decir que tiene unos importantes avances en materia legislativa y otros no tanto porque las cosas no salieron del todo 100 sobre 100. Hoy hubo unas faltas y hablaremos precisamente de esas faltas que no tuvieron o esa fortuna que no tuvieron de aprobarlo todo esta vez en el debate sobre la reforma política que se debatió ayer por más de seis horas. Esta semana logró el petrismo aprobar la reforma política en una parte, ya les hablaré de ella. Lograron aprobar el adefesio jurídico que es escaso que limita y entrega la soberanía de Colombia a cortes internacionales. Nos devuelve a la Corte Internacional de Justicia de donde salimos por cuenta del problema que tenemos con Nicaragua. Recuerden ustedes también lograron reforma importante sobre la ampliación de la ley de orden público que es lo que ellos llaman la ley de paz total que es la ley 418. Pues estos fueron los tres temas sobre todo que pudieron tramitarse entre la semana pasada, lunes, martes y miércoles y martes de ayer en el Congreso de la República. Estos proyectos. Pero ahora miremos lo que pasó con la reforma política que es bien interesante. La plenaria del Senado debatió por más de seis horas el día de ayer la reforma política donde vienen varios asuntos. Lo primero, se eliminó la idea del voto obligatorio en Colombia, algo que pretendían desde el petrismo, obligar a que todo colombiano tuviera que ir a las urnas. Por fortuna se logró tumbar esos cambios. Hay otro también muy importante y es que entre los puntos que más se destacó tiene que ver con el de mantener las listas cerradas. Esto es uno de los avances en esa reforma política. Se logró que fueran las listas cerradas. No habrá voto preferente. Recordemos que esto es un proyecto de acto legislativo, pero ahora lleva dos debates. Aún le restan seis debates a este proyecto. Se deberá incluir listas con nombres de hombres y mujeres en forma de lista cremallera, que es lo que llaman ellos o listas paritarias. La regla de género y de alternancia se debe manifestar por parte de los partidos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es importante también, y esto me llama mucho la atención, doctor Fernando, hablan de listas paritarias, hablan de igualdad, pero imponen que sea lista 1-1, pero también impusieron que se pueda hacer lista de solo mujeres. Entonces, ¿a dónde queda la igualdad? Si es igualdad, pero evitan listas de solo hombres, listas de solo mujeres y listas cremallera. Pero no, simplemente han dicho que se debe exigir listas cremallera y si las mujeres quieren conformar una lista al Congreso de la República, al Consejo de la Ciudad o a la Asamblea, puede haber una lista de solo mujeres. Se estableció también que los partidos deben hacer consultas populares o internas en las mismas colectividades, que pueden coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Entonces, quienes deseen participar de las consultas deben demostrar una militancia mínima de 6 meses en la organización política. Eso también es interesante porque muchos partidos, en el caso actual del pacto histórico, muchos partidos recogieron gente que no estaba en la política, que no le gustaba la política, que no estaba afiliado al partido, y lo pudieron meter como especie de relleno para poder conformar las listas y eso es alguna práctica que tienen los partidos en Colombia. Esto lo cambia porque obliga a una militancia de cuando menos 6 meses. Otro de los cambios que se hizo en la redacción del texto es que, además, en caso de la renuncia de una persona a su curul para presentarse por otro partido, el transfugismo, también debe presentar una salida formal de la colectividad 6 meses antes de la correspondiente inscripción. La curul va a ser ocupada por el candidato que le siga en el orden del partido. Hoy el congresista es dueño de su curul y no se le entrega a otra persona del partido. Esto cambia esa circunstancia. Las organizaciones políticas van a tener un año a partir de la entrada en vigor de esta reforma política de incluir entre sus estatutos y mecanismos democráticos por los que escogerán sus candidatos quienes deberán haber sido evaluados por las autoridades electorales. Nada nuevo porque esto ya existe. Va a haber un tema de recursos. Esto es interesante. Van a ser centralizados y administrados por el partido directamente. Aquí los recursos no los va a manejar cada candidato. No pasó el tema de financiación que tendría que quedar en cabeza del Estado. Eso no ocurrió. Lo lamenta la izquierda. Dicen que esa era una forma de corrupción. El caso es que eso no quedó en el texto. Por ahora, el Ministerio de Hacienda va a ser el encargado de coordinar con entidades territoriales el rubro necesario para que los habitantes de sus comunidades puedan transportar de forma gratuita el día de las elecciones en todo el territorio nacional a los votantes. Esto es, doctor Fernando, de alguna manera lo que se aprobó el día de ayer por más de seis horas de debate de esa reforma política. Lo cierto es que el petrismo hoy celebra tener una aplanadora que logró aprobarles la ampliación de la ley de orden público, la 418, la reforma política de la que les acabo de hablar. Y, por supuesto, Escazú, que era otro de los temas que tenían en el orden del día desde hace un par de semanas. No hablaremos de Escazú más adelante. Esto es lo que está haciendo la aplanadora y el país cada vez con más problemas. La violencia por todas partes, la inseguridad galopante, la economía en una situación muy difícil. Pero ahí está la aplanadora, aprobando lo que quiere Gustavo Petro.